hola 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 amigos aquí andamos con un nuevo vídeo mire andamos pescando aquí con el amigo jaime que andamos miren aquí andamos en free pole ahorita acabamos de venir ya venimos tarde aquí porque nos venimos tarde porque el sol temprano está pero feo feo y ahorita pues ya son las las nueve y media a las nueve venimos bueno ahí pueden ver que hay gente ahí pescando al otro lado miren allá el lado no pescando un tanto de gente y los que damos nosotros acá la cruz está por aquel lado pero vamos a ver cómo los valdí en este día de la noche que o las que agarramos algo ahí para hacer una fritanga mañana queremos un rojito para hacer los arandeados vamos a ver cómo los bajos ahí está el amigo jaime con todo ahí creo que le está picando alguno ahí porque miro qué está bien entretenido en la caña era gato ja 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 el gato y tenemos la luz de la troca miren ahí está a ver la que tenemos aquí ahorita gato no lo trae y 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 para el caldo no lo va a llevar a y muy vamos a y se lo traigo todo y más que andas del el 10 es que es bien enrollado ya que la nueva de enrollado anda anda carro en la troca de una garra todo pero le había puesto un pescado entero o para ah había metido no creo que tienen el pescado y toda el agua de vuelta pero aquí no lo crees por baboso allá va ni se comió la carnada ya se fue allá se fue está bien baboso ahí en baboso pero ya con unos tres de esos es un buen caldo llega bien lejos pero es la clase del riz que traes también eso es por lo menos un gato ya que al día no te vas que nada no cayó nada no hay nada agarramos no agarramos un gato que al último lo tiramos al agua no hay nada más ¿Verdad que carro es el que te digan que vaya a ver? Ahí ¿Ah? ¿Tiene carro no? No va No es una lámpara pero el carro ahí estaba ¿no? ¿O sería lancha? Tenía luces atrás y luces de frente ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? Era rojo Un montón de hilos que trae ahí Pero trae como tres pescados en el andueno Mirad No menos era un transmayo ese que había atravesado Mirad Mirad pues Como tres pescados trae ahí Es como No pero mirad un hilo que cruza para allá Mirad como un transmayo ¿Qué es lo que trae? No creo yo Mirad No pero el mío No creo Jalar acá El mío está para este lado Mirad bueno El mío está aquí mirad Aquí es recortado ¿Qué es lo que trae? 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 Sí Trábalo 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 Bájate al otro lado de la caña ¿Qué es lo que trae? 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 No te lleve Ya te metes ahí Dale, dale Hijo de puta No 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 Tráelo Tráelo No es que ya te lo trajo del medio del mar Te va a quebrar la caña Qué bonito jala ese ¿Quién? Si tú aquí tiraste pe Si tú aquí tiraste Por eso Por eso En un solo jalón te le pegó pues Jejejejeje La grande es la mano Ahí viene ya Esto no tiene luz El teléfono No tiene luz No tiene luz No, no pues que es Ahí viene ves Me voy a revertar No hombre Si de allá Ya sacaste tú Ve Esto es afo No creo Fue el afo Si Si Ahí están los grandes dientazos Si, pero con la Barrecio Si desde allá te la jaló Allá nadie está jalando caña, nada La mosca que era eso Si desde allá te le pegó un solo jalón No creía que era tu lado ¿Por qué? Ajá porque Lo jalaba para este lado Si es que ellos no están jalando Nada Nada que no Yo pensé que de allá estaban jalando Y como te lo va a jalar de aquí Hubiera salido bien maniado el hilo de ellos Si verdad Ni modo, se fue Jajajaja Hey pero jalaba Recio Fíjate que estoy con dudas Ajá De los traños Y salió para acá Mira Si va Si va Porque salió para este lado acá Ajá Ya Bueno Mira que ellos caminando van allá No No pero ya lo tienen allá Allá lo tienen en el carro allá Lancha Lancha Que jalón Ajá Pero es que la caña esa Como no le he echado los dolos y fifores Está dura De abajo ahí Y anduve buscando Y no encontré En la caja no tenía Necesita los dolos y fores Porque estaba dura De ahí ¿Anda los dolos y fores? Los líquidos para los carros ¿O sí? Ah Para los huachados Bueno Regresamos a otro video Entonces más adelante Para ver que Que agarramos Porque ya lo fue el primero Bueno